Buenos días compañeros, buenos días profesoras. Hoy día voy a presentar mi dibujo con témpera. Yo me llamo Sharon Nicón, Gavidia Rojas, estudio en la institución educativa Semillita de Villasol, grado de sección, soy de tercero A de secundaria, profesora María Vargas y año 2022. Hoy les voy a explicar cómo he hecho mi dibujo, lo he hecho con témpera, todo de témpera. Las nubes lo he hecho con un poquito de papel higiénico y el árbol también. Gracias a todos.